¿A qué me refiero? Me llamo Johnny Rangelos González, tengo 24 años, soy de Ciudad Cochabamba. Yo quería ser parte de Apuesto Por Ti, los que me animaron son mis tíos. El dinero que gané en Apuesto Por Ti, voy a regalar una heladera a mi mujer. Y él está aquí en Apuesto Por Ti, démosle la bienvenida. Johnny, pase Johnny Ojeda, venga para acá, en Terror de Texas. ¿Cómo estás? Bienvenido, un gusto de tenerte aquí en el programa. Bueno, antes que nada, Johnny, quiero que le digas fuerte y claro, a ver quién tiene pinta. Aferme esa bala esta vez. El romper. ¿Cuál es el reto que vas a intentar superar esta noche? Miré, te voy a romper 30 tejas en un minuto. 30 tejas en un minuto. ¿Con la mano? Con la mano. Ok, con la mano, con lo que se llama el talón de mano. Es un deporte ese, a ver... ¿Practicas los deportes o no? No. ¿No? ¿Trabajas con alguna tejería? Tampoco. Construcción. Construcción. Con construcción. Muy bien. ¿Y cómo se te ocurrió comenzar a romper tejas? No, es que no conseguí la pega en el pueblo. Tenía mucho tiempo para pensar en eso, entonces... ¿Es que subiste un techo y empezaste a romper tejas? Él es muy bueno en la parte de demoler, ¿no? Ahí lo llaman, lo convocan a él y él. Primero rompió tejas, después rompió Miami. ¿Necesita romper algo, no? ¿De moler? ¿De moler? ¿De paredes? ¿Todo eso sos especialista? No. No, ok. ¿Rompe tejas y rompe corazones también? ¿Tampoco rompe corazones? ¿No? ¿No? Solamente te dejas rompen amas. No lo sé, está bien, está bien. Está bueno romper alguna otra cosita más, te digo de vez en cuando. ¿Qué pasa pensando? Algo técnico le va a preguntar, a ver, ¿a qué plan? La piñatita, por ejemplo, romper cuando vas al cumpleaños. Claro, claro. Un vasito, una copa, romper. Yo ya nada que usted diga, no puedo tomar, como quiere decir lo que realmente está diciendo. Hay que romper el hielo, por ejemplo, con usted. Claro, ¿ya más? Romper el silencio, hay muchas formas de romper cosas. Ya, romper la paciencia también, Bladín. Me rompen los nervios ustedes, pero bueno. Yo pensé que iba a decir... Mientras no rompan la caja fuerte, está todo bien. Bladín, ¿qué? Bladín. Es verdad, es verdad. Tiempo de apostar, no es nada fácil. Es un 30 tejas. 30 tejas hay que romper, vamos a la mano, ¿eh? Fermín, ¿cuánto apuesta por esta prueba? Bueno, yo, este... Bueno, me gusta la idea de que no me rompa. Al final, este... Algo hay que romper en la vida. Y si él lo hace con las tejas, está bien. Hoy apuesto por ti, 800 bolivianos. 800 bolivianos, vamos bien, arrancamos bien. Me gustó, me gustó. Grisel Quiruga, ¿cuánto apuesta? 30 tejas en un minuto, ¿verdad? Con la mano, con esta parte, sí. Puede cambiar. Con cualquiera de las dos manos, se va a alternar, ok. Entonces, apuesto por ti, 900 bolivianos. Vamos bien, ¿eh? 1.700 bolivianos parciales y todavía resta Vladimir. ¿Cuánto va a apostar Vladimir? Querido Johnny, más bien que usted la rompe y no se la come, ¿no es cierto? Porque ya... Después de lo que hemos visto hace un rato, ya todo puede pasar en este programa. Estamos realmente asustados. No se puede comer todo, Blady. Estoy ya sobrepasado los limpios. Usted que me entiende mal, yo no me llamo Fermín Zavala para hablar en doble sentido. Ay, ay, qué seno. Bueno, Johnny, voy con vos. Somos serios. Apuesto por ti, 500 bolivianos. 500 bolivianos. Tenemos entonces un total de 2.200 bolivianos si es que logras romper las 30 tejas. Necesitas acomodarte, necesitas que te saquemos el micrófono, ¿sí? Producción, por favor. Vamos a Otto, por favor. Acá está. Sáquele este y el Otto, micrófono. Ahí está, para que pueda trabajar. Aquí estamos, vamos a observar. Vamos a aprovechar a ver. Las tejas están numeradas. Aquí tenemos la número 1 y allá al final está la número 30. Vamos a pasar por todas. A ver si está correcto. 23, 30. Está correcto. Vamos a tocar una. Sí, son tejas. Rompe tejas, puede romper cualquier otro estado americano, pero empezó con tejas. Daniel en realidad se está desfilando así porque está muy elegante, muy guapo con ese traje, Daniel, esta noche. Combina con las tejas. Combina, está muy guapo, Daniel. Bueno, estamos listos entonces, Johnny. ¿Sí? ¿Necesitas concentrarte? Te doy. Ok, ayúdame a contar entonces, Bolivia. 3, 2, 1. Apuesto por ti. 1. A ver, probá que no, Daniel. Aquí hay una que hay que corregir. Ok. Vamos, Johnny. Queda todavía tiempo. Queda tiempo. Ay, loco, con el puño. Te va a lastimar. Exacto, con el puño, ¿eh? Venga, Johnny, venga, venga, Johnny. Venga acá, venga acá. Esta, 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 que quedó mal. Vamos, Johnny. Impresionante, Boris. A ver, ¿quién le quiere provocar el final? Se rompió los dedos un poquito, un poquito. Ok, más grave. Falta la 19, me dicen acá. La 19, venía acá. Ahí, ahí, aquí, 19. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Vamos. Y la 27. Grabo un poco. Esa ya está. Hágalo con la parte de abajo. La 29, dale un último ahí, dale. Vamos, vamos. Eso es. Listo. Ahora sí, reto superado. Johnny lo logró. Y Johnny, venga para acá, no se vaya. Lo que usted diga, nosotros le vamos a hacer caso. Johnny, venga, vaya a abrazarla a Anabel Angus, porque a mí me da miedo que me pegue un golpe. Vamos a ver un resumen de esta prueba. Le pegó con todo, lo hizo muy rápido. Le empezó pegando con el talón de mano que se llama, luego con los puños. Y ahí está el resultado, ¿eh? Realmente impresionante. No es nada fácil, ¿eh? Te cuento que sufrió bastante, ¿eh? Anabel. Aquí estoy con nuestro participante, con la mano un poquito lastimada luego del reto. Lo importante es que están los paramédicos de UDEN aquí siempre para poder atenderlos después de cada reto. Difícil, pero lo logró. 2.900 bolivianos. Es difícil, pero lo logré. ¿Contento se va ahora? Sí, intento. Bien, y estamos viendo las imágenes. Impresionante. Lo hizo muy rápido. Algunos testes ya se le pasaron y tuvo que repetirla. Doble golpe, entonces. Bueno, está un poquito cansado. Vamos a dejarlo que respire. Felicidades, usted es un ganador en apuestas.